Muy buenas a todos, estamos aquí en una nueva entrevista, esta vez con alguien muy especial, estamos con Beñat, el encargado de Fortnite en España. Y bueno, en el día de ayer hubo un evento histórico, por así decirlo, aquí en Gamergy, que es el YouTube Battle Royale. Y bueno, la primera pregunta es casi obligada. ¿Cómo surgió esta idea después de hacerlo online, de hacerlo presencial y en Gamergy? Pues fue todo muy orgánico, ¿vale? Fue una cosa súper... Ya el crear el primer online fue algo relativamente aleatorio, porque simplemente me senté a hablar con Rubén, decidimos, oye, utilizamos las partidas privadas para jugar con suscriptores, lo hablamos, y si lo hacemos un poquito más picante y lanzamos el... para, como decir, más compañeros tuyos, amigos, creadores de contenido, y él mismo dijo, oye, fenomenal la idea. Él hizo la llamada, lo organizamos y salió muy bien. Y después de aquello, como que nos quedamos con esa espinilla de decir, oye, y si hacemos esto un poco más grande, y si cogemos y vamos al siguiente nivel. Y oye, empezamos a hablar Rubén y yo, empezamos a hablar con la LVP, también con su agencia, con Biz, nos presentaron un proyecto genial, y dijimos, venga, adelante, vamos a ver qué tal sale. Y bueno, ya como uno de los organizadores, fue todo un éxito lo de ayer, ¿cómo te sientes ahora, bueno, previo al evento y ahora ya después una vez ya... ¿Qué ha pasado todo? Si te soy sincero, previo al evento yo estaba en medio de nerviosismo, ataques taquicárdicos, bueno, de todo. Yo estaba hecho un manojo de nervios porque esto es muy importante. En España, seamos sinceros, no es común que marquemos una tendencia dentro de la industria de los videojuegos, y ocurre muy poco. Lo hicimos la última vez, y ahora, esta vez, también lo hemos hecho. Hemos estado, bueno, ayer se podía ver en todos los lados, dejábamos tendencia en Estados Unidos. ¿Y cómo me siento, si te soy sincero, bastante humilde ahora mismo, porque me doy cuenta de que el juego, la comunidad, o sea, es la comunidad quien está haciendo esto. Nosotros realmente ponemos el juego, trabajamos en él, pero son nuestros jugadores quienes están haciendo este fenómeno. ¿Sois vosotros quienes creáis Fortnite como tal? Vimos algo poco usual, por así decirlo, es que cada jugador podía hacer stream de su propio canal. ¿Cómo surge esa idea y cómo benefició, por así decirlo, al conjunto del evento? Yo, tanto como beneficiar, la idea era que todo creador o influencer invitado pudiera retransmitir para su audiencia. Cada audiencia es un mundo diferente, cada chico o chica tiene sus propios seguidores con su estilo, y en vez de hacer algo que fuera solo centralizado, la idea era que todos pudieran disfrutar. Que no importase la persona que viera el juego, que lo disfrutase con sus seguidores, de esa forma. ¿Y cómo fue posible? Pues eso, la LVP. Si te soy sincero, la LVP hizo un trabajo espectacular, tanto con las conexiones como a la hora del casteo y demás. Y bueno, yo todavía estoy, y tengo que decirlo, estoy alucinando. Ya lo he mencionado, se han llegado a cifras bastante inusuales y bastante buenas. ¿Veremos algo así en futuras ocasiones? La idea es continuar haciendo cosas así. O sea, mi idea al menos es continuar potenciando el juego dentro de España y que veamos locuras como estas cada poco tiempo, porque eso es un poquito lo que me motiva a mí también. Y bueno, ¿agusa lo que quieres mandar a la gente que sigue Fortnite y que siga a la gente? Por mi parte, simplemente decir que solo podemos agradecer lo mucho que queréis al juego, la dedicación que tenéis. Recibo cientos de mensajes al día con imágenes, fotos, vídeos, música, que en los diez años que he ido en la industria de videojuegos jamás he vivido. Yo simplemente decir que nos sentimos desde Epic, es que no hay un sentimiento que podamos expresar. La palabra apabullados no es, es más humildes, es decir, tenemos que mejorar, tenemos que seguir haciendo cosas para que este sentimiento se mantenga ahí. Entonces, para mí solamente decir muchas gracias.